hola chicas bienvenidos una vez más al canal estamos con el vídeo de los sims 4 de nuevo con el legacy y bueno tenemos un pequeño problema porque nos acaba de salir que tenemos 48 horas para pagar unas facturas de 818 simoleones a mí el tema de las facturas me va a matar os lo juro me vuelve loca de verdad vamos a ver tenemos a jota duchándose al día descansando un poco y a los bebés que están aquí y parece que están bien sin molestar y sin nada así que genial entonces bueno vamos a seguir jota nos ha dejado el cuadro a medias y por lo que veo estaba pintando un león una cabra qué cosa más rara bueno no sé qué es parece un león pero vete tú a saber a saber qué es eso vale a ver lía qué tienes tú además de la energía la tenías bajada y te hemos puesto a que una siesta vamos a darle un poquitín más rápido a ver si le da tiempo a dormir la fiesta completa sin que los niños empiecen a llorar a ver por qué no hace noche ya de todas formas que hay en la nevera a ver huevos con tostadas macarrones ensalada la ensalada se va a estropear en nada que tienes vale tienes el hambre un poquillo bajo así que vamos a aprovechar y te vas a comer una ensalada y jota también tienes el hambre baja así que vas a abrir y vas a comer pasta y vamos a abrir otra vez vamos a tener que tirarlo y bueno ya que lo tire cualquiera de ellos dos ahora cuando terminen de comer vale bueno jota está contento por un nuevo bebé que en realidad son dos son dos y a ver desea ya hablar con alguien vamos a ver amistoso vamos a conocer mejor de nuevo y vale los niños han dormido se han dormido la verdad que es que no están dando mucho la lata parece que nos han salido buenos y todo y si la verdad se agradece se agradece porque si no esto sería una locura bueno ellos que hablen tranquilamente dar un abrazo de coleguita a alguien vamos a ver si lo puedo hacer con ella no sé si es lo mismo que dar un abrazo normal la verdad pero bueno por probarlo quiere conocer a alguien nuevo quiere hablar sobre la teoría del color y quiere comprar un instrumento vale bueno lo de la teoría del color lo tenemos sencillo conocer a alguien nuevo pues vamos a tener que salir y ya nos han empezado los niños a llorar así que el día ven aquí cambia el pañal sucio dale de comer del pecho que a rubén no le hemos dado de comer no le hemos dado de comer del pecho la verdad y vale dar abrazo limpia jota por favor mientras ella está ahí ocupada se cayó parece que sí bueno mientras ella está ocupada limpia ahí y tírenos la comida en mal estado de aquí vale y eric sigue durmiendo y rubén está despierto pero ahí está tranquilamente a ver vale son las 11 de la noche y la energía jota no la tiene tan mal y lía creo que tampoco tras la fiesta no 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 la tiene mal vale también está contenta por lo del bebé bien sé que lo tienes muy lo tienes alto pero por hacerlo ya tampoco pasa nada eh vale vamos a acelerar deja hablar con él vale y ahora se despierta el otro si esto va a ser así esto va a ser así vamos a ver eh cambia el pañal sucio a no hacer que vaya el día ya por eso no hables cámbiale el pañal cámbiale el pañal eh a ver jota que nos situemos aquí vale ven aquí termina de pintar el cuadro vale para poder venderlo al menos porque con el tema este de las facturas en menos de 48 horas vamos a tener que ganar algo decente porque si no a ver como lo hacemos vale lía donde vas yo no sé que tiene esta mujer con el retrete en serio si acabas de ir no sé que tiene en el capítulo anterior nos estaba pasando lo mismo dale aprovecha y duchate que tienes la higiene muy baja jota nada pintando vale pues que sigue ahí a ver vamos a darle un poquillo más rápido a ver que nos pinta que parece un león no a ver si si tiene pinta jejei el rey león que gracioso que gracioso vale se siente inspirado eh preparar una comida vale vamos a aprovechar estás inspirado prepara una comida claro que si eh que podemos preparar eh que puedes prepararnos vamos a preparar los tacos de pescado una ración de fiesta venga y así ya los tenemos guardados lía véndelo tiene aura emocional vale eh a ver véndeselo a un coleccionista a ver cuánto nos dan por él 122 por ese dibujo en serio ay dios bueno nos ha conseguido 22 simuliones más de los que nos había costado el cuadro eh que nos había costado 100 vale lía está cansada vente a dormir anda vale ya vas tú sola ya vas tú sola vale jota eh bueno los hemos puesto a cocinar porque estaba inspirado pero cuando termine de cocinar como ahora que se venga a dormir vale eh ha alcanzado el nivel 3 de habilidad de cocina eh tilapia frita en la sartén galletas con trocitos de chocolate y tortitas vale y lía que nivel de cocina tiene nivel 3 también vale se ha despertado jota bueno se van a despertar todos a ver dale el biberón y ella sigue durmiendo ahí eh creo que tiene sueño profundo tiene sueño profundo ella por lo que veo a ver bien ahí dale de comer el otro está Rubén está está despierto si está despierto pero está está tranquilo no parece que no le pasa nada vale pues jota vuelve a dormir otra vez menos mal que tú la energía la tenías altilla porque si no esta pobre la tenía más baja pero ya le va subiendo vale son las 3 de la mañana ay se me olvidó de meter esto en la nevera vamos a meterlo bien ahora se nos ahora es el otro así que veces todo eso el tener dos dos bebés es siempre así a ver cámbiale el pañal y dale el biberón es buen papel la verdad que jota es un sol es un sol el pobre hombre desde que lo manda desde el que le ofrecimos vivir con nosotros que si nos arregla todo que si se pone a limpiar siempre ahora es el que se despierta por los bebés porque está aquí sigue durmiendo y ni se inmuta ni se inmuta vale ya están llorando los dos dios mío vamos a ver como tienes la energía levántate ya anda eh que le pasa que le puede pasar vale no el biberón se lo dimos eh vamos a ponerle cara de tontaina vamos a cunar un ratito a ver venga anda que es pobre jota el que se ha estado despertando todo el tiempo a ver jota que tienes tu mal vale aproveche y ven aquí te calma o no se calma vale si parece que si bien entonces lia a ver abrir tacos de pescado macarrones huevos con tostadas vale sirvete porque tiene esto aquí macarrones como porque tiene esto aquí metido me sale en mal estado vamos a tirarlo vale jota jota como estas tu bueno aprovecha también y come algo huevos con tostadas también vale y tenemos a rubén durmiendo y a eric aquí pues tranquilo ok vale perfecto pues a ver nos vamos a coger es que con los dos yo creo que lo vamos a hacer solo con lia lo de las vacaciones creo que lo vamos a hacer ahora mismo solo con ella así que a ver teléfono puede coger otro permiso familiar pues vamos a ver si nos deja coger otro a ver vamos a ver un poquillo más rápido bueno ya siguen hablando ahí es que estoy esperando ya que uno de los dos salte otra vez llorando ahí lo sabía lo sabía sabía lo sabía sabía que estaba a punto ahí de saltar uno de los dos de nuevo vamos a ver jota cámbiale el pañal vamos a darle el biberón vale tiene otro permiso familiar a ver vale bien calmadito y es que en nada vais a ver vais a ver vais a ver que en nada nos va a saltar Rubén también llorando tirar bueno vale lia vas a limpiar muy bien me parece muy bien a ver vamos a darlo un poquillo más rápido para que termine de limpiarlo vale jota empieza a trabajar eh yo creo que si vamos a mandarlo a trabajar para que bueno pues cambie un poco a su rutina en la diversión le sube menos 100 ¿por qué? ¿por qué no se han quitado 100 simoleones? no lo entiendo no lo entiendo no lo entiendo a ver no el trabajo vale debería de irse a trabajar en nada charlar con lia eh vale se va vale y comenzamos de nuevo lia deja lo que estás haciendo ven aquí a ver dale de comer dale biberón eh hazle gorgoritos háblale achúchelo un ratito ¿qué más? y méselo todo lo que puedas hacer a ver vale vamos a ver parece que no se calma no nos deja de llorar ahí parece que sí vale ya ya nos ha dejado de llorar menos mal menos mal eh vale no se ha dejado de llorar bien pues lia a ver que como estás vale estás bien sigue pintando el cuadro entonces que que le vamos a dar una hora menos de una hora y empezará a llorar Eric seguro ya veréis segurísimo vamos pero bueno mientras que pinte un ratillo ella a ver jota en el trabajo vamos a ponerla que se relacione con los compañeros y parece que está bien jota si vale perfecto a ver lia se ha pintado un girasol ¿no? por lo que veo si parece un girasol vale están los dos despiertos están los dos despiertos pues nada vamos a bueno dejemos que termine de pintar que ya lo terminó vale véndelo a la galería de arte vale 277 eh háblale a él háblale a él también acúnalo achúchalo yo que sé túrnate entre los dos hasta que venga jota que la verdad que no nos la estamos apañando nada mal solo con ella para nada para nada yo pensé que nos iba a costar un poco más por lo que veo los niños no son muy muy revoltosos ni nada por el estilo se agradece la verdad a ver que va a hacer con él que le hemos dicho que haga achucharle vale eh bueno qué podemos hacer con ella ahora ah vale necesitas ir al baño así que vas a venir aquí vas a hacer pis y ya que estamos aprovecha y paga las facturas eh y tenemos correo bueno supongo que el correo que hay son las facturas dios Rubén Rubén creo que es el más el más lloron de los 12 cambia el pañal sucio venga vamos a acelerar rapidillo chica vale y se ha dormido bueno a ver cuánto dura a ver cuánto nos dura porque creo que Rubén es llorón pero llorón llorón eh de verdad comparado por lo menos con con Eric vale jugar a un juego si diviertes un fisco chica porque lo necesitas la verdad y a ver ya casi es el cumpleaños de Eric y ya casi es el cumpleaños de Rubén ya casi que significa que es hoy bueno no o mañana supongo puede ser no lo sé no sé cuántos días les dura pero bueno vamos a a ver sigue jugando a un juego si yo me pongo a preparar una tarta cuánto tiempo puede tardar en hacer en hacerla a ver tarta de chocolate haz una tarta de chocolate a ver o sea cuánto tarda en hacerla o no cuánto nos puede durar en la nevera porque si así ya la tenemos hecha y la podemos guardar para mañana esperemos que no queme nada y que la haga bien y sobre todo que no empiecen a llorar mientras está ahí aquí cocinando porque si no a ver cómo le sale a ver vale nos dura nueve horas ocho raciones calidad excelente vale nos ha quedado bien por lo que veo nos ha quedado bien vale Gary está despierto y Rubén está durmiendo y Jota vuelve a qué hora vuelve Jota o a las 7 puesto bien le quedan tres orillas al pobre y está tenso porque estás tenso por la claustrofobia laboral bueno pobrecillo en realidad me da penilla bueno a ver Lía aprovecha aprovechemos vamos a pintar uno de arte pop de 75 va están los dos despiertos nada en nada va a saltar otra vez a llorar seguro vamos es que seguro a ver no parece que no que están calmadillos qué está pintando ahí míralo míralo y adivinad ah no vale es Eric es Eric yo iba a echarle la culpa al pobre Rubén dios pobrecillo parece que le tengo manía pero no es que le tenga manía es el que es el que más llora que le hago yo a ver cambiar pañal dale el pecho vale Lía nos acaba de salir aquí que ha ganado 184 simoleones vale vamos a limpiar esto bien no sé si esperarme al cumpleaños de ellos si vamos a esperarnos al cumpleaños de ellos para el siguiente vídeo por ejemplo nada el pastel vamos a dejarlo ahí y se lo vayan comiendo ellos y mañana hacemos otro para cuando ellos hagan grandes idios y a ver si viene jota vamos a esperar a ver si viene vale se ha calmado perfecto pues entonces sigue sigue porque ya no si no vas a trabajar al menos pues que pintes algo mujer y este asaltará en nada así que vamos a darle a cambiar el pañal darle a comer dar el pecho y esto es es una paloma ay dios que mona una paloma con su nido bueno una paloma un pajarillo que bonito super bonito eh 87 vamos a venderlo a la galería de arte vale 104 perfecto tienes hambre así que bueno ya que hemos hecho la tarta esta como una porción a ver cojo un trozo cojo un trocillo vale jota ha vuelto y nos ha ganado 342 simoleones genial yo creo que en el siguiente video vamos a poder porque no como nos van a crecer ya vamos a tener que comprarles las camas yo creo que en el siguiente video vamos a poder ampliar esto un poco y hacerles un cuarto algo decente por lo menos a ellos dos porque me da mi que a jota y a y a y a esto no se lo vamos a poder cerrar aún pero bueno que le vamos a hacer así son las cosas y si no se tiene dinero no se tiene dinero y bueno parece que están calmados ellos están ahí hablando jota tiene sueño y tienes hambre vale jota ven aquí eh servirse una ración vale tranquilo te la vuelves a servir eh servirse una ración eh vamos a colocar esto aquí vale perfecto están los dos despiertos nada saltará uno de nuevo seguramente Lilia como estás mantienes el sueño un poquillo bajo no te pongas a ver la tele no pasa nada y bueno chicos creo que voy a dejar el capítulo aquí eh vale supongo que el día mañana ya el día siguiente será el cumpleaños de ellos así que vamos los creceremos y y vamos a ver si conseguimos suficiente dinero para poder cerrarles una habitación algo de sentilla vale y bueno chicos nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo el próximo vídeo no 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 ¡Gracias!